Música Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales, soy especialista Construyo teorías, que después resuelvo, con gran maestría, no te imaginas Paso mi vida, viajando por todos lados, no hay fronteras que me detengan Maestro del disfraz y de estrategia, es el agente Cero, cero, cuatro Me aprendí por llegar hasta la cima Doble, cero, cuatro No, no hay nada que nadie tiene que ver en pisa Cero, cero, cuatro No, no existe ninguna otra salida Doble, cero, cuatro No, no hay nada que nadie tiene que ver en pisa Cero, cero, cuatro Doble, cero, cuatro Cero, cuatro, cuatro Doble, cero, cuatro A la playa Cigatela en puerto escondido El destino me ha traído Aquí, desde el acuario, observo La brisa, las olas del pacífico, a la pista, estamos encontrando, al cruzar la calle, esto será todo el río, en una placería, sin descanso para la gente. 004, me aproximo a mi primera mitad, 004, uno de los pesas que me guarda en mi mitad, 004, en la mitad pesa, recicla, 004, uno de los pesas que me guarda en mi mitad, 004, 004, doble, doble, 04. Investigando he salido, por la noche, al pasar por la gota de vida, la misma frase escrita, al parecer se está formando, en rompecabezas, el adoquín es el sitio para buscar, la tercera pieza, impreso, entre humo de cigarros, en el tubo, nada, es hora si he perdido el tiempo, ningún detalle de lo más mínimo, en el barfly pasa lo mismo, algo me lleva a una tienda de ropa de indonesia, bambolero, adentro encuentro, un libro abierto, en la esquina superior empieza la clave, Juan, me deslizo por los versos, y leo 004. 004, no sabía que alguien te ha estado buscando, 004, para amar mi vida eterna, como un regalo, 004.